Cuando te perdí No me conformé con la realidad Un presentimiento de mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel grande amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Que al verte rendida por otra ilusión De celos, de angustia Mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Pero yo no pude Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar